Gracias por ver el video. Acerca del coaching de transformación y también acerca de los eventos presenciales que estamos organizando en el primer semestre del 2017. Es algo que yo personalmente he querido hacer durante muchísimo tiempo y es poder estar en un espacio presencial con todas aquellas personas que quieren expandir en su propio bienestar, pero que adicionalmente quieren ser multiplicadores de bienestar a su alrededor en esa forma de construir y de hacer la diferencia en el mundo a través de ser guías para otras personas, de facilitar bienestar para otras personas. Y eso es lo que vamos a hacer en los eventos Camino al Bienestar y a la Plenitud que vamos a realizar en Colombia a mediados de marzo, luego en España a finales de abril y en México a mediados finales de mayo. A mí me gusta ver estos eventos como un espacio de exploración en comunidad y es un espacio de exploración sobre la verdadera fuente del bienestar, de la plenitud, de la realización del ser humano, ya sea para crecimiento personal, que yo sin duda alguna creo que es algo que nos beneficia a todos independientemente de nuestro objetivo en la vida, independientemente de nuestra ocupación y también en pro de, como mencionaba antes, de multiplicar ese bienestar con otros. A lo que me refiero con exploración comunal es que muchos de nosotros, y yo diría que la gran mayoría, digamos que es una necesidad del ser humano, el sentir que su vida tiene significado, muchos de nosotros buscamos cómo darle ese significado a nuestra vida, el sentir que lo que hacemos, que nuestra existencia cuenta, que significa algo, que de una u otra forma somos relevantes, que importamos. Y esto va más allá de lo que, de una u otra forma, muchos de nosotros podemos haber caído, que es sentir que nuestro día a día nos absorbe, el sentir que nuestra vida es simplemente el cumplir con ciertas responsabilidades y ya. Entonces, el encontrar ese significado, más allá de responder ante los retos del día a día, a eso nos referimos con esa exploración de bienestar. Y lo que buscamos con esa exploración es un despertar, es una forma diferente de vernos a nosotros mismos, porque ¿qué es lo que sucede? Digamos que nos hemos acostumbrado tanto a los paradigmas sociales, los paradigmas culturales, que sentimos que así nos toca vivir, que no hay ninguna otra opción. Pero hay algo dentro de todos nosotros que nos dice, un momento, la vida tiene que ser algo más, tiene que tratarse de algo más. Aquí hay algo y es esa búsqueda permanente que todos de alguna u otra forma tenemos. Entonces, esta exploración es ese despertar que inicia con una forma diferente de vernos a nosotros mismos, una forma diferente de ver nuestra vida, una forma diferente de relacionarnos tanto con nuestros roles, nuestras responsabilidades, las otras personas. Y es a darle vida a eso que ya internamente nos dice, hey, busquemos algo más. Ahora, ¿y por qué hablo de una forma diferente de pensar? Porque muchas de las cosas que nosotros vemos en el mundo de la autoayuda o del desarrollo personal o del coaching, lo que hace es, ok, tenemos esta vida, de esto se trata la vida, de ser más exitosos, de lograr más, de tener más. Entonces, ahora te vamos a mostrar todas las técnicas para lograr más, tener más, más disciplina. Y cuando nosotros miramos, cuando nosotros damos cuenta y decimos, si desde la raíz, desde lo más profundo, desde lo que damos por cierto con respecto a la vida y a nosotros mismos, si eso no cambia, no importa qué más técnicas aprendamos, qué más disciplina tengamos, cada vez se va a tratar de más, más, más. Entonces, no es solamente suficiente todas las responsabilidades que tenemos, las presiones que tenemos, las dudas que tenemos, todo ese ruido mental, todo este tema emocional, todos los estándares que tenemos que cumplir, todas las expectativas que tenemos que cumplir. Adicional a eso, vamos a agregarle aún más, más cosas por hacer, más disciplina, más esfuerzo. Y por eso es que muchas de esas cosas no funcionan. Y lo que nosotros hacemos es, bueno, un momento, tenemos que entrar más profundamente a entender y a generar ese despertar ante la verdadera naturaleza del ser humano, ante el verdadero potencial del ser humano, a dejar de definirnos por lo que culturalmente y socialmente nos hemos definido por tantos años. Porque, ¿a dónde nos ha llevado eso? Cuando hablamos de despertar a la esencia del ser humano, es volver a alinearnos, no solamente con nuestros recursos internos, no solamente con esa creatividad, con esa pasión, esa inspiración, sino adicionalmente con la vida misma. Porque estando en el día a día, muchas veces se nos olvida que la vida es mucho más que las responsabilidades, que los logros y demás. Hay algo mucho más enriquecedor, mucho más, que no sé si la palabra sea profundo, pero es algo mucho más intenso, más que simplemente todo aquello que hemos dado. Por cierto, y si miramos nuestro día a día, se nos va en creencia, ideas, lo que los demás creen, lo que los medios creen, así deberíamos ir, esto va a pasar, esto no va a pasar. Y como que estamos en esa burbuja, llenos de información, pero sin un verdadero sentido, sin una verdadera conexión con lo esencial del ser humano. Entonces, digamos que en términos prácticos, una de las formas que me gusta explicar esto es, yo puedo tener un auto, un coche, un carro, como sea que lo llamemos en el país, en el país en el que nos encontremos. Si yo no entiendo de qué se trata el recorrido, el para qué me sirve un auto, un carro, si yo no tengo eso claro desde lo principal, sino al contrario, yo digo, tienes que llegar rápido, tienes que lograr esto, tienes que, y aún no entiendo cómo es que funciona, y adicionalmente no entiendo en sí mismo el carro. Yo puedo andar para aquellos que crecimos manejando en carro mecánico, no el automático, sino el mecánico. Es como, si yo no entiendo cómo funciona, y lo único que, que a mí me han dicho que lo único a lo que tengo acceso es, listo, meter el cambio, dejarlo en primera velocidad, y yo no entiendo que hay más opciones, que hay algo mucho más poderoso que eso, pues voy a andar con el carro en primera, y qué es lo que sucede. El carro va a estar forzado, va a estar agotado, no está desarrollando su potencial, y entonces llega alguien y bloqueas, es decirme, ah, tienes que ir más rápido, tienes que tener más disciplina, tienes que ser más positivo, tienes que lograr ver esto de no sé qué forma, pero aún no entiendo cómo funciona el carro, entonces es como voy en primera, y agrégale más, ve más rápido, o ve más de esta forma, o haz esto otro, es decir, un momento, eso puede tener la mejor intención, pero si aún no entiendo todo el potencial del carro, si aún no lo veo con claridad, si no tengo, estoy basándome en ese malentendido, que solo existe la primera velocidad, pues no voy a obtener los resultados que quiero, pero más allá es que voy a vivir una vida permanente, ¿qué? Estoy forzando las cosas, voy a terminar exhausta, o exhausto, agotado, gastando todos mis recursos, y ahí se me va a dar el día a día, eso es lo que pasa con los seres humanos, eso es lo que está pasando con los seres humanos, no entendemos nuestra verdadera esencia, en muchos sentidos, nos hemos convencido de muchos conceptos acerca de lo que se trata la vida, no hemos despertado aún a la esencia de la vida misma, y eso es lo que queremos hacer en estos eventos, porque cuando empezamos a dejar de creer y dar por cierto todo lo que nos hemos acostumbrado a dar por cierto, empieza a haber un despertar, un despertar hacia el bienestar, hacia nuestros propios recursos internos, y empezamos a experimentar cada vez más los estados que todos buscamos sentir, porque al final del día, independientemente de lo que tengamos o no tengamos, de lo que hemos logrado o no hemos logrado, ¿qué es lo que todos buscamos? Sentirnos conectados con la vida, con nosotros mismos, sentirnos influir, sentirnos que nuestra vida cuenta, sentirnos conectados con otras personas, sentir que nuestro día a día es un día a día interesante, es un día a día de pasión, de inspiración, no simplemente de responder y de mantenernos a flote, para no ahogarnos por todo lo que tenemos, hay algo mucho más en la vida, pero necesitamos mirar en la dirección correcta, necesitamos mirar en la dirección del entendimiento, no en la dirección de, bueno, ¿qué más necesito hacer y cómo bajo con este malentendido? entonces tengo más y más y más y más cosas que me están diciendo que yo no soy suficiente, que hay algo muy mal en mí, que yo necesito cambiar mil cosas, que necesito aprender un pocotón de cosas, porque eso nos deja en un círculo vicioso, pero hay algo en nuestro interior que nos dice, espera un momento, espera un momento, estos son ideas, esto no es la verdad absoluta, exploremos de dónde viene verdaderamente nuestro bienestar, para desde esta base multiplicar y lograr lo que sí queremos, más abundancia, más prosperidad, más conexión, más gusto por la vida, creación, pero no una creación desde la presión, sino una creación desde la inspiración, y desde ahí, tenemos la capacidad de inspirar a otros, de guiar a otros, de ayudar a que otros se inspiren simplemente por estar alrededor nuestro, y de eso se trata esta exploración que queremos hacer, Estos eventos son abiertos al público en general, es decir, yo no necesito ni estar estudiando coaching, ni querer ser coach, ni ser coach para asistir a estos eventos, y por qué, porque van dirigidos a totalmente, digámoslo, a título personal, en lo cual se puede beneficiar cualquier persona, y yo creo firmemente, y lo he visto con cientos y cientos de clientes alrededor del mundo, es que yo no necesito ser un coach, para querer hacer la diferencia, para querer ser un agente de, para multiplicar, o un agente multiplicador de bienestar, con las personas que me rodean, ya sea a título profesional, ya sea a título personal, y en esto me refiero a familia, amigos, ahora, si yo creo que todos debemos tener una base muy sólida, para crear la vida, y disfrutar la vida que queremos, ahora, si el evento también está, o es un evento perfecto para coaches, por qué, porque, cuando yo quiero hacer la diferencia, multiplicando bienestar, con el propósito, digamos, de trabajar con alguien, de ayudarle a alguien, todo va a iniciar, desde, desde mi ser, ¿de acuerdo? Y yo siempre he dicho, yo no me dejaría tocar mis dientes, por un odontólogo mueco, ¿qué es lo que me inspira a mí a trabajar con un coach? Precisamente eso, que me inspire, que, que yo pueda sentir que esa persona, a pesar de que no necesariamente tiene que ser la persona, ni más atractiva, ni más exitosa, ni multimillonario, ni nada, que me inspire algo en mí, que yo diga, esta persona, hay algo que tiene, que está viviendo, que está experimentando esta persona, ya sea en términos de tranquilidad, de claridad, de sabiduría, hay algo en esta persona que yo quiero, hay algo, y hay una parte interna nuestra, nuestro ser, que nos dice, hey, hey, yo quiero eso, yo quiero eso, entonces, el evento lo que busca es, a las personas que lo quieren hacer a título personal, es un espacio espectacular para ello, estamos diseñando el evento, para eso, para que haya ese despertar en las personas, y para los coaches, es que este espacio, este despertar, y entre más profundicemos en este espacio, eso, es nuestro activo, ¿de acuerdo? para mí coaching es una profesión, ¿de acuerdo? y en muchos sentidos, para vivir del coaching, lo tenemos que trabajar, que tratar como un negocio, ¿y qué es lo que tiene un negocio? tiene algo para ofrecer, algo que va a suplir la necesidad de alguien, y por ende la persona está dispuesta a pagar, entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué se necesita para que un coach sea exitoso? lo que se necesita para que un coach sea exitoso, es que tenga un activo valioso, algo valioso para ofrecer, que las personas quieran pagar por ello, como cualquier otro negocio, ¿y cuál va a ser ese activo? ese activo va a ser esa capacidad de inspirar, de decir, mira, yo te puedo guiar, pero guiar a qué, no guiar a enseñarte un pocotón de técnicas, y un pocotón de libretos, y demás cosas que tienes que hacer, y haz esto, y haz esto, otro, porque seamos realistas, la gente vive colmada con ocupaciones, la gente vive colmada con esfuerzos y demás, o sea, nadie tiene un pocotón de energía y tiempo disponible para empezar a tener que aprender y memorizar y generar disciplinas y demás, y por eso muchas de esas cosas no son efectivas, pero cuando tenemos un entendimiento desde lo profundo acerca de cómo funciona el ser humano, acerca de la vida misma, eso es lo que uno empieza a generar, ese despertar, que viene a generar, ¿qué? un bienestar, un bienestar permanente, una forma de vernos a nosotros mismos, de relacionarnos con otros, y eso es esencial que un coach lo tenga, por eso creamos estos espacios, para profundizar en ello, entonces es ideal para alguien que personalmente diga, yo quiero explorar más ese espacio, yo quiero beneficiarme de lo que es tener una vida en bienestar, de lo que es tener claridad, de despertarme ante muchos paradigmas equivocados, que me han tenido viviendo en estrés, en angustia, en preocupación, o sintiéndome desconectada, o desconectado, o emocionalmente, digamos, emocionalmente, vulnerable ante las circunstancias, y para un coach, es que ese es el espacio, ese es el espacio principal, esa es la inversión que tenemos que hacer, en el activo, que vamos a ofrecer a otros. Gracias. 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 Gracias.